Muy bien, y llega el momento de presentarla. Ella, chicos, está, pero se mantiene no sé cómo. Está diosa total, actriz, conductora y queridísima por todos nosotros, que recién hablábamos hace veintipico de años que llegó acá, casi treinta. ¡Bienvenida a la vez, chiquitito! Ya nos saludamos, pero nos volvemos a besar al aire. Nos acordábamos de chiquilinas. Sí, nos acordábamos de tanto. Pero vos estás igual. No, tú estás igual. No, ay, qué lindo, se tiraban flores, ¿viste? Yo no puedo creer que sean casi treinta años, Anabel. Casi treinta años. Vivimos acá que en España. Es verdad, ya estás más acá. Y queremos contarles, bueno, contá vos, que tomaste la decisión de volverte a España. Sí, sí, pero ya hace años que venimos fantaseando con mi pareja, con Luciano. Una vida un poquito más tranquila, en realidad, decíamos, ¿no? Fantaseábamos con irnos a vivir a la naturaleza, al campo, o donde. Un pueblito de España, ahí más. Sí, al final nos decidimos por eso, porque, bueno, después buscamos a un hijo, Simona, que vino, y entonces dijimos, no, vamos a esperar, porque yo no quiero que... Simona la misma edad tiene. Ocho, claro. Es una buena edad para... Es ideal, que no es adolescente todavía. No, por eso ya lo viví yo, y eso no se lo hago pasar a mi hija ni loca. Pero bueno, en el momento cuando quedó embarazada, dijimos, no, nos vamos a ir ahora, y mi hija se cría como yo, sin familia. O sea, sin abuelo, sin tío, sin primo, nada, dijimos, no, nos quedamos. Y así que esta fantasía, esta ilusión de irnos, o este proyecto, venía de antes. De hecho pensábamos, nos vamos aquí a un campo, no sé qué, y al final terminamos decidiendo irnos a... Se va para allá. Yo voy a Barcelona, que es mi ciudad. Me estoy yendo... ¿A dónde te vas? ¿A un pueblo? Contanos eso. Es Marbella Este. Sí. O sea, es entre Málaga y Marbella, que hay un montón de pueblitos. Sí. Mar, claro. Tienes el mar ahí, la montaña ahí, un pueblo de 3.500 habitantes. Ay, qué divino. ¿Ya tienen casa todo? No, ahora, bueno, sí, tenemos que... No, la casa la dejamos aquí, nuestra casa la dejamos aquí. Por eso nada es... Yo ya he aprendido en la vida que nada es definitivo. Me voy, pero vemos. Me voy, pero vemos. Me voy, pero vemos. Como las relaciones que hablábamos recién intermitentes. Vamos viendo. Sí, estaba para seguir hablando de la sexualidad, más que de mí que... Bueno, nada, eso. Es ir a ver también que... Y se van a alquilar algo. Se críen algo. La idea es alquilar. La idea es alquilar ahora y después ver qué nos pasa, cómo nos sentimos, cómo la vemos a Simona. La idea es que ella se críe en un lugar más tranquilo, digamos. Estás atosigada por esta ciudad. La ciudad de Puerto Rico tampoco ni Barcelona ni Madrid. Ya está como con el estrés que lleva en las ciudades, ¿no? Y la violencia que también hay en las ciudades. Entonces se pasa un poco... Y la habilidad de poder, ¿no? Sí. Que está ahí jugando y están los vecinos y tenés la playa. Ahora, recién decías, no quiero que mi hija pase lo que yo pasé en la adolescencia. ¿Lo sufriste mucho vos, el desarraigo? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muchísimo. Porque mis padres decían de golpe venirse a Argentina, a un país que yo ni conocía. Me tuvieron acá, pero yo estuve mis primeros 20 días de vida nada más en Argentina. Entonces para mí fue terrible. Estaba con mi primer amor. Estaba estudiando. Que lo perdiste por la distancia. Claro, claro. Estaba con mis amigos de tu grupo de pertenencia desde que eres niño. Y en la adolescencia son como tú. Es tu gente, ¿no? Es tú. Y bueno, eso fue durísimo. Aparte yo ya había empezado mi carrera profesional en sentido de... ¿Qué edad tenías? Estaba estudiando en el Instituto del Teatro. Claro, 17. Justo. Claro, te agarra en el peor momento. Y aparte... Porque no fueron a otro país de Europa, vinieron a... Se fueron a otra punta. Claro, sí. Bueno, porque mis viejos son argentinos. ¿Y hacías terapia? Digo, ¿en quiénes te apoyabas acá? No, más vale años de terapia. Tengo así. Toda la plata se hacía terapia. No, 20 años de terapia. No, la realidad es que fui y vine y fui y vine un montón de veces, finalmente, hasta que yo aprendí a amar este país, con lo bueno y con lo malo, y lo elegí. Se nota. Lo elegí, y es un país que amo y que sí que voy a extrañar un montón. Ahora, ¿por qué era un pueblo acá y en lugar de un pueblo de allá? ¿Por qué era un pueblo acá? Hombre, contéstale tú solo la pregunta. Porque recién dijiste, pensábamos la posibilidad para que... Sí, pero me tenía que aislar mucho y aparte también nos vamos. Primero yo estoy volviendo a un lugar. Claro. Yo estoy volviendo a España. Sí, te la debías. Hay algo, sí. Te la debías. Hay algo para mí, sí, que aparte con Luciano le hemos hablado muchas veces y que también quiero que mi hija vea dónde crecí, dónde viví, y siempre ha sido como eso, ¿no? Algo que yo sentí que me debía. Creo que pasaba por eso también y porque, bueno, Luciano era jugador de fútbol y en su momento estuvo jugando en varios lugares y jugó en Andalucía también. Es el mismo lugar al que no se quiso ir. Ah, mirá. Es que Andalucía es una locura. O sea, toda España es hermosa, pero Andalucía tiene... Es mágico, ¿no? Y el clima es todo el año bastante cálido. O sea, que hay muchas cosas que dijimos, bueno, ninguno de los dos vivió nunca en Málaga. Ay, qué lindo. Pero bueno, los tiró para ese lado. Y es lindo también porque los dos arrancan un poquito más cerca de algo que... Bueno, vos volviendo, pero también en un lugar nuevo. Nuevo, tal cual. Exacto, arrancamos los dos como de un... Muy aventureros los dos. Perdón que estoy hablando con ella y me distraigo. ¿Con qué? No, con Simona, tu hija, por favor. Ay, mi amor, gracias. Estamos viendo fotos. Miren lo que es. No, no es una muñeca. Gracias. Qué amor. No, no. Gracias. Es lo más. ¿Cómo fue la maternidad? ¿Sabes qué? Ay, viste. O sea, uno no es objetivo con el tema de los hijos. ¿Cómo te llevas con la maternidad? ¿Qué te pasó con eso? Bueno, primero fue una sorpresa enorme. No sorpresa porque la buscamos. Me refiero que nunca había deseado ser madre. Sí. Jamás. Era anti-hijos directamente. Guau. Anti-hijos. No, yo no quería saber nada. ¿De decir nada? Sí. Sí. No quería saber nada. Bueno, la vida, yo qué sé, lo conozco a Luciano. ¿Qué te hizo cambiar Luciano? Sí, el amor con Luciano y él que... Él sabía cuando empezamos a... Yo cuando empecé a ver que íbamos en serio, le dije, mira que yo... Yo ya tenía 41 cuando lo conocí a Lu. Claro. Guau. Le dije, mira que yo no quiero saber nada de tener hijos, yo qué sé. Así que si tú quieres vivir esa experiencia... Y él dijo, no, no, yo te amo, vos y yo y nuestros animalitos. Bueno, después pasó una situación y él me dijo, bueno, siento que... Quiero, claro. Que si abrimos el camino viene una nena, viene que viene y que está ahí y yo... Bueno, al principio, o sea, yo he perdido otras parejas, o sea, me he separado por no querer ser madre. Ah, te has separado por no querer... No es que es la primera vez que me lo proponía. Pero hubo algo... Y aparte dije, bueno, ya tengo 41, yo qué sé que puede pasar. Sí. Dije, bueno, vamos a hacer algo, nos dejamos de cuidar. Y que decida el destino. No buscar, no estar, ni buscar, ni voy a hacer tratamientos, ni nada. Relajados. Relajados. Bueno, tan relajados que vino... A los 10 minutos. El goleador número 9, bueno, qué sé. A las 3 horas del mundo. A las 3 horas que habíamos decidido, yo quedé embarazada. Relajados. A la noche, Eva, te es positivo. Es un clásico igual eso, de los que no quieren tener vida. Es que cuanto más relajado estás, más rápido te quedás. Cuanto más relajado estás, sí. Ay, sí, no hay que... O si quieres, sí, si quieres tener, sí. O si quieres tener, sí, pero es que cuando querés tener no te relajas. Es que es increíble, sí, sí, sí. Eva, estás con la ansiedad. De hecho, yo tan relajada que yo, recién hace, es más, hace, poné unos meses, me enteré, las poquitas posibilidades que hay de quedarte embarazada a la edad que yo me quedé. Es verdad. Claro. Yo ni lo sabía esto, chicos. Claro, huele poquita, pero huele. Ay, mira lo que es, por Dios. La vida. Perdón, pero... Es que el padre es muy hermoso también. Yo charlaba con vos y me distrae, porque... Es que es un amor. No, no, ahí... Y es verdad, y más siendo un primer hijo, ¿no? Un único hijo, porque por ahí si venís teniendo varios, bueno, después de los 40... Claro. Claro. No, igual ya después de los 40 ya no... Hasta la última fue a los 36, Fran, que estábamos... Tú fuiste una madre muy joven y yo todo lo contrario. Yo la tuve a los 44, Simona. ¡Guau! A los 43 me quedé embarazada, a los 44 la tuve. ¿Y qué sentís? ¿Qué es mejor de más grande? Nos preguntamos mutuamente. Yo para mí sí, para mí sí, pero no tengo la experiencia de haber sido... O muy chico muy grande, es así lo que dice. Yo lo sé, pero a mí me encanta haber sido madre más grande, porque la verdad que vengo ocho años maternando a full. O sea, fue hecho de todo antes y entonces he tenido una entrega absoluta. Y aparte, yo te digo, cuando quedé embarazada, piensa que yo nunca lo había soñado ni imaginado. Estuve nueve meses mirándome y diciendo, o sea, que mi cuerpo podía ser una persona. O sea, no me había imaginado embarazada. Fue, estuve muy... Entré en una. ¿Viste esa sensación? Porque cuando sos más joven por ahí no tenés esa cosa del peligro. Esa conciencia. Cuando sos más grande estás más, viste, pensando otra cosa. Un peligro, ¿eh? Cero, ¿no? Una cara de casa, ¿no? Sorprendida. Lo que pasa es que, y más el primer embarazada, de golpe empezás a ver que pasan cosas... Sí. Acá hay una persona que tiene hipo adentro de mi panza y que yo así le saco el hipo. No soy Harry Potter. Claro. Es alucinante para mí. Viste, en cada mujer es un mundo. Sí. No, yo a meta, claro, yo en la maternidad es como... Si tú lo deseas, es algo muy maravilloso. Es muy milagroso. Si no lo deseas puede ser terrible. Sí, tal cual, porque es algo que supera todo. Yo entre en una, te digo. ¿Pensás, digo, seguir agrandando a la familia? Ni en pedo, no. Ya decías ni en pedo antes. Y mirá. Es verdad eso que estás diciendo. Si estén 12 años hablamos y te acabo esperando un segundo. No, no, pero ya está, está bien así. Estamos los tres. Congelaste ovos, papita decía, lo tenía. Yo podría seguir siendo madre porque congelé ovos. Pero, papita, no. Por la duda no te relajes más. Es un caso muy especial. Relajate bastante nomás. No, no, no me relajo. Claro. No, no te relajes. A medias relajate. No, no, sí, exacto. Y la menopausia dice que hay que esperar un año también, ¿eh? Porque hay veces que amaga, amaga. No, porque es engañador. Ya estoy en la peri. Es que es peor. La peri menopausia que dices, ah, ya no va a pasar nada y pum. Por eso te digo, no, no, no. No te relajes si no quieres. No, aparte este, no, tiene una puntería. Claro, es verdad. Bueno, vamos a empezar a ver momentos de la carrera de Anabel. ¿Con qué arrancamos? A torrantes, ¿no? El gran Pato Galván. Divino, divino. Vamos a recordar este gran programa a la medianoche que la rompió toda. Toda. Terminaba y decía, a torrantes, a torrar, hasta mañana, chauchas. Y ahí estaba la gran Anabel. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué? Dime. ¿Cómo me gusta tu collar de perla? Muchas gracias, Clavio. ¿Me lo mostraste más de cerca? No. ¡Dale! No. Qué mala onda, loco. Te da cuenta, me censura. ¿Tienes razón a qué? ¿Tienes razón a qué? No te hagas el tonto. Sabes muy bien lo que traí de esa vez, muy bien dónde me has mandado. Yo, o sea, me empezaste a echar la culpa de todo lo que te pasa ahora. Sí, tú con la historia de buscarme novio, me mandas a hacer notas serias, supuestamente, y terminan en esto. Mirá, serias. En esto. Las notas que vos podés hacer, nunca, nunca podrían llegar a ser serias. Veremos en qué se le genera igual. Parece que la gallina sigue tratando de conseguir novio, miren. Yo no venía a hacer rueda, Palermo, pero no estoy sola. Estoy con Nano, que en este tema domina muchísimo. Y ahí vos... Bueno. ¡Epa! ¿Cómo andás? He venido a ver si perfeccionamos un poco, te hago una notita y me enseñas un poquito más de esto. Bueno. Yo te quería hacer una pregunta. Sospecho yo que vos no estás de novia, ¿sabes? No, no estoy de novia. ¿Pero ya? Sí, no estoy de novia. Ese eres tú. ¡Ah, bárbaro! ¡Qué cosa! No, es que me estoy de novia un poco romántico, porque yo tampoco tengo novia, ¿sabes? Ah, mirá vos. Entonces, bueno, no sé. Estás buscando. Estás buscando. Estás buscando. Ya. ¿No me habrías presentado a alguien? Ay, me tengo que agarrar porque me caigo. Sí, eso es cerquita. Sí. Me están subiendo los calores. No, no, tranquilo, tranquilo. ¿La sentemos? A ver. Perdón. ¿Dónde ha hecho apastito? Cerquita del lado. No, perdón. ¿Qué pasa? Entonces, te vas contando y disculpa, ¿no? Ah, ¿qué? Estoy más cómodo así. Pero, ¿qué es problema? Por caerte. Me agarran ganas como de agarrar y de... Ya. Me agarran. ¿Pero de qué traje? Te traje dos años en Jugate Conmigo. ¿Qué hacías? Y ahí bailaba, cantaba. Bailaba. ¿Sabes qué? Eso puede llegar a mí a gustarme mucho. Ah, mirá vos bailando el bals en el rosedal. Lo que se convierte en una nota, ¿te das cuenta? Pero vos te dejabas. ¿La quiero saber? Estoy con patines, no puedo. ¡Bravo! ¡Qué genial! ¡Qué jovencita! ¡Qué chiquitita! La rompiste toda en ese programa. Te convertiste en un suceso. Es muy loco porque yo, o sea, fui a la televisión sin saber lo que era la televisión. Realmente yo venía a otro palo completamente distinto. No sabía ni lo que era el rating, no sabía nada. Esto era... Una burbuja. Relajada. 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 Y... Fue hermoso, sí. ¿Y te diste cuenta lo que empezaba a pasar? Sí, porque... Sí, porque fue una locura. Una locura. En un mes de estar al aire, fue una locura lo que pasaba. A él me venían a pedir un autógrafo y yo decía, ¿para qué quieres un autógrafo mío? ¿Para qué? Si es una bonada importante. ¡Ay, qué genial! En una época no había interés, la tele estaba full en esa época, digamos, no había interés. Recién empezaba todo. Los programas que se hacían así como muy exitosos. Un día que vayas a uno de esos programas y... ¿Te acuerdas? Claro. Explotaba. Sí, explotaba todo. Igual me acuerdo que era como, la española era tu asesco. Porque era lo linda que era, la gallega. Porque aquí los ricos españoles que habían tenían más de 70 años. Y vos eras linda. Y era como, claro, ¿qué haces hasta aquí, no? Sí, había algo de eso. Y todos te querían levantar, además. Ahí me acordé las notas esas, que me iban los invitados y trataban de levantarte. Las veces que me he peleado con la producción también. Ah, sí, muy bien. Ah, bueno, claro. Porque para, me tiraban así a los lobos. ¡Cállate! No, claro. ¡Cállate en cañón! Sí, totalmente. Bueno, esto fue el principio, como decía ella, no sabía tanto de televisión y todo. Y después vamos a recordar otro gran programa, que ahí fuiste de invitada. A ver. Sábado Bus. Me muero. Que teníamos que hacer secciones, ¿te acordás? Los invitados. Mirá. Al fin en casa. Un poco de tele siempre relaja. ¡Oh, fútbol! ¡Ey! ¿En todos los canales fútbol? La viene bajando finalmente ahora en... ¡Dios mío! ¡La radio también! Tranquila, Annabelle. Toma un poco de aire fresco. Villana de turno. Tu misión. Acabar con la invasión de partidos en todos los medios. ¡Ey, Villana! Deberás entrenar duro para enfrentar a todos los jugadores. ¡Wow! Eso sí que es estar en forma. ¡Cuidado, Villana! ¡La hinchada quiere fútbol! Tarjeta roja la violencia. Si gano, no hay más fútbol por un año. Y ahora comienza el desafío final. Los temibles adversarios salen a la cancha. ¡Qué cintura! ¡Qué manejo de pelota! ¡Teléfono, Biersa! Ahora, Villana, te toca enfrentar a Chilabert. ¡Es imposible ganarle! ¡Pero tu seducción nunca falla! ¡Has ablandado a un duro, pequeña! ¿Qué quieren que les diga? Con Villanas así, ¡Viva el no fútbol! No lo puedo creer, ¿sabes quién? No lo había visto, o sea... Nunca lo viste. Creo que no lo vi desde que salió aquella vez. No, increíble. ¡Qué genial! Hablábamos de cuánto tiempo se tomaban antes, ¿no? Para grabar las cosas y la edición. Sí, porque decíamos, no termina más. No termina como otros tiempos. ¡Cuánto plano del culo, ¿no? Sí, sí. Muy noventas. Muy noventas. Bueno, las modelos... Y abajo, ¿viste? Yo en ese momento he trabajado de modelo y me tocaba el Grandes Bellezas Nacionales, que te mandaban a una provincia. Pensá que te ibas cuatro días. A mí me tocó Catamarca, entonces hacíamos fiambala esto, el canto. Pero todo un culo. Todo un culo. Un frío en la nieve y terminaba que plantabas una bandera, siempre era en una montaña en la mitad de la nieve, en bolas. ¡Claro! Toda aceitada. El aceitito por lo menos te hacía sobrevivir. ¡Claro! No, te aceitaba. Todo era para el tipo pingüino. Sí, los noventas eran todos así. Sí, los noventas. No, era bravo con eso, ¿eh? Sí, sí. Has tenido una carrera muy ecléctica, dicen acá. Sí. Has hecho de todo. Yo creo que es por esto de que vos te animás. Yo soy un poco también así, como... Sí, tú también. Que, sí, café fallón divino, vamos. Es como que me... Revista, dale. Bueno, porque ahora les voy a mostrar algo que... Vos sabés que yo no me acordaba que habías trabajado con Ricardo Ford. Sí. Hiciste fortuna con Ricardo Ford. Sí. Ah, sí. Ahora vamos a charlar de eso, pero vamos a ver un poquito, ¿eh? A ver, dale, a ver qué hay. Señorita Carmen, la hacía en España. Hola, Jaime. Señorita. ¿Cómo estás? Tanto tiempo sin verte. Tanto tiempo. Qué colorcito, ¿eh? Dios, a la parada de Miami. Aguérdate vuelta. Venga. A la miel con el... Muy bien. Siempre bien de ahí tú, ¿eh? Sí. Mírame, ¿eh? Sí. Tú estás más alto. Sí, más delgado de... No, más delgado no, ¿eh? Bueno, un poquito deshinchado, digamos. Qué sorpresa, ¿no? ¡Ay, qué sorpresa! Sin embargo, la sorpresa me la he llevado yo. Mira, mira el regalo que me ha hecho Ricardo. Sabía que tarde o temprano se la iba a jugar por mí. Igual me pone tan nerviosa el compromiso. A mí no sé si es para mí. Carmen. Hola, mi amor. Ay, qué bueno verte. Cómo te extrañé. ¿Cómo te hago aquí? ¿Qué sí? Me llegó la invitación para tu cumpleaños y aquí estoy. Ay, aquí estoy. Estás tan... ¿Qué pasa, cariño? ¿No te alegras de verme o qué? Sí, por supuesto. Señorita, pero que sí, que con esta alegría se ha quedado sin palabras el señor Ricardo, claro. Sin palabras me ha quedado yo con el regalo que me has hecho. Que imagino por qué es, pero no me quiero adelantar a los hechos. ¿Qué hechos, qué hechos? Hechos que debe estar muy cansada del viaje y que sería bueno que usted vaya pasando por la recámara y yo le llevo la maleta. Te veo cansada, claro. Demacrada, un viaje de empezar. Demacrada, amor. Un poquito. Con cansada era suficiente. Me voy a ir a la habitación y tú vienes conmigo. Hace mucho que no nos vemos y tenemos mucho tiempo perdido que recuperar. Y mucho que planificar. Dime algo, cariño. Sí. ¿Piensas anunciarlo en tu fiesta de cumpleaños? ¿Anunciar? ¿Anunciar? Señorita, por favor, no se adelante a los hechos. El señor Ricardo va a hacer los anuncios cuando lo crea conveniente. Ay, cómo te gusta manejarlo todo. Siempre. Qué tremendo que eres. Bueno, pero me conoces. No me puedo contener. Ay, Ricardo. Ay, qué lindo. ¿Cómo ha conseguido esto la producción? Ay, Gabi, Gabi, Gabi. Ay, Gise. Por favor, pero de verdad que no lo había visto nunca esto. Yo no me miro a mí misma. Me doy cuenta que estuve en la cara, chico. Fortuna. ¿Tú la obra tienes? No, espectacular. ¿Cómo pasaron con Ricardo? Es genial, porque yo venía a hacer el San Martín. Eso es lo que tú decías. Por eso te digo. Era como, hay San Martín, hay Ricardo Ford. Yo venía, yo venía desde Babilonia, en el San Martín, una obra hermosa, un zainete, una cosa preciosa. Y después me hice esto con Ricardo Ford. ¿Y qué pensaste cuando te llama Ricardo para trabajar? Él me busca, cuando él me busca, él todavía no había explotado como explotó después. Pero él empieza con este proyecto y busca las personas con las que él quería trabajar. Ay, qué amor. Y él, nada, a él le gustaba como trabajaba yo, yo qué sé, algo de ahí. Después, además, nos hemos llevado siempre muy bien. Yo lo quiero mucho y se lo extraña, ¿eh? Sí, pasa. Se lo extraña un montón. Le da algo a laburo a gente que está fuera, no sé, a este rigor y que no le llamaba a nadie en su momento, le da laburo. Sí, sí. Con eso era fenómeno. Y muy generoso con todo, ¿no? La verdad, yo tengo muy buen recuerdo de él, de Ricardo. Se lo extraña un montón a Ricardo. Hablo mismo como en la tele, ¿no? Como personaje, televisión, dejaba todo. Yo estuve en su mundo porque, claro, yo hice esto y hice temporada con él. Claro, vos estabas en esas casas con toda la gente. El tipo de mamá, de tantos años fuera mamá, de plata. Contándose esas fiestas. No, no sabes lo que era. O sea, yo estaba alucinando porque estaba, claro, como un lugar medio ajeno para mí. Claro. Él se movía con todos sus gatos y no sé qué. Los custodios. Los custodios y yo qué sé. Y yo como actriz, era muy interesante observarlo y las charlas que hemos tenido, ¿no? Porque para él yo era una persona muy extraña. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Porque abuso muy raro, Chirubito. Y yo decía, perdón. Pero por mi forma de ser o algo, a él le parecía yo muy extraña. Y a mí él me parecía porque él no actuaba, él era así. Sí, qué loco eso. Él era así. Él era un tipo que te decía, me cae mejor mi hijo que mi hija en su momento. Pero no mal, o sea, lo decía como, ¿por qué varón? Los amo a los dos. Claro, como que tenía más empatía por ahí. Pero que tenía cosas que eran como muy... Sin fin. Muy frontal. Muy frontal. Nada políticamente correcto, ¿no? Claro. Y después yo lo veía, yo he visto en él una persona que ha sufrido mucho de niño, eso es lo que yo veía. Sí. Mucho sufrimiento en él. Eso lo contó él un montón. Sí, se le notaba. ¿Te dolía ver cómo por ahí había gente que se abusaba de él y su generosidad? Él sabía eso. Él sabía eso y le decía que no le importaba. No, pasa. Era muy loco, un tipo millonario. Yo le preguntaba, ¿cómo querías amar de él? Él amaba Mar del Plata por la gente, el contacto con la gente. De hecho, había comprado un bañal en un momento. Amaba, amaba. Y vos decías, el tipo tenía posibilidad. Dice, ¿a cualquiera del mundo estaba Mar del Plata instalado? Claro, lo que pasa es que como a él medio lo rajaron para vivir en Miami, lo mandaron así porque él no quería seguir ni en la fábrica. Y que él quería ser artista y eso en su familia no estaba bien visto. Pero a mí lo que más, digamos, lo que me conmovía de él era que lo veía que se estaba lastimando mucho. Porque una persona que es asmática y fuma dos atados por día y después, o sea, era como muy... Él decía que quería morir joven, ¿no? Había algo de eso. Todo el tiempo lo decía y fue ingobernable en relación a su salud. Había algo de eso. Ingobernable. Y le decían, cuídate y no se cuidaba. Una pena, pero bueno.